Bajo la lluvia sus fans llevaban horas esperando a uno de los mejores guitarristas en la historia de la música rock. Y así, como una auténtica estrella, llegaba Richie Sambora. Después de muchos años como guitarrista del famoso grupo musical Bon Jovi, ahora Richie Sambora ha sacado al mercado su segundo disco en solitario bajo el título de Undiscovered Soul. Como nos confesó, esta nueva etapa en solitario le atrae muchísimo más. Por el momento lo estoy disfrutando, lo estoy pasando bien y lo prefiero. Es una experiencia que me apetece. Toco la guitarra y tengo la oportunidad de cantar, cosa que no podía hacer en el grupo. Sí, de momento estoy disfrutando de un buen momento que me apetece más. Es muy divertido para mí. Como artista, tengo la oportunidad de cantar y escribir sobre lo que quiero escribir, así que estoy teniendo un buen momento. Espero que le recibáis con ese calor que nos caracteriza al público de Bilbao. Gracias a todos. Richie. No ponemos en duda que vive un buen momento después de ver la energía con la que el artista norteamericano se enfrentó a su concierto de anoche en Bilbao. Disfrutamos de Richie Sambora como compositor, guitarrista y cantante. Tres facetas de un mismo artista que no se pueden separar. Me gusta todo. Viene todo en el mismo paquete. Viene Richie Sambora con la guitarra, cantando y escribiendo. Pero si por algo es conocido este hombre es por sus punteos de guitarra. Los mejores grupos musicales de rock intentan que Richie toque con ellos, aunque reconoce no sentir nada especial cuando le dicen que es el número uno. La verdad es que es muy agradable y me siento orgulloso cuando la gente lo dice. Es bonito, pero no me lo creo. Aunque no se lo crea, este guitarrista ha llegado a lo más alto. Ha tocado en más de mil ocasiones en estadios repletos frente a más de 50.000 espectadores. Como ayer a Bilbao, Richie siempre va acompañado de su guitarra, aunque ella no es su única pasión. Toco la guitarra casi todo el rato y creo que soy una persona bastante sencilla en cuanto a mis gustos. Casi siempre voy con la guitarra, pero cuando no estoy tocando, promocionando un disco, estoy con mi familia, que es mi otra pasión, y mis amigos. Mis dos pasiones son tocar y estar con mi mujer y mi niña. Casado con Hedda Locker, la famosa actriz televisiva con la que tiene una hija, Richie Sambora reparte su tiempo entre la ciudad californiana de Los Ángeles y sus giras musicales por todo el planeta. Lleva una vida glamurosa, pero no tanto como se imaginan. La gente ve a los famosos rodeados de una aureola de glamur, y es cierto que existe el glamur entre la gente famosa, pero realmente trabajamos mucho. Tanto que probablemente dentro de muy pocos meses volvamos a contar con su presencia en Bilbao. Aunque todavía no está confirmado, puede que este morenazo sea el telonero de los Rolling Stones en el macroconcierto del centenario del Athletic en San Mames. No estoy seguro, todavía son rumores, pero con bastante base. Probablemente toque con los Rolling Stones en su gira. Casi seguro que lo haga con Aerosmith, y a lo mejor con Eric Clapton. Pues ya lo saben que con toda probabilidad, Richie Sambora volverá a subirse al escenario Bilbao para ofrecernos sus buenas canciones dentro de muy poco. Mientras tanto, nos ha dejado este saludo para ustedes. Hola, es Richie Sambora. Adiós, lo que faltaba.